Ante la supuesta reducción en los ingresos para los concesionarios de transporte público por la presencia de la plataforma Uber, preparan los taxistas su propia aplicación con precios competitivos. Arturo Méndez Calderón, líder del sector, aseguró que desde que inició sus operaciones Uber en Morelia hemos visto nuestros ingresos son menos del 100%. Un 70%. Ahorita nosotros estamos ganando un 30% de lo que ganábamos antes. Y aquí desgraciadamente lo que pasa es que nosotros ya estamos, dijo que él, pues mal, económicamente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sacado carros financiados, no sé si tú ves, traemos carros nuevos, la mayoría, y todo el mundo está endrogado. Ya muchos han perdido hasta sus casas porque no pueden pagar sus vehículos. ¿Por qué? Porque esa merma que nosotros tenemos, pues digo, es la que nos hace falta para liquidez, para pagar las unidades. Méndez Calderón reclamó que las autoridades locales no hagan nada para regular esta situación, ya que se encuentran fuera de la ley. Nosotros hemos reiteradamente, hemos venido a pedirle aquí a la autoridad de que en realidad no puede estar circulando las plataformas transnacionales con carros particulares. Aquí por eso se nos despide una concesión para que nosotros podamos explotar un servicio al público. Y ellos no traen ninguna concesión, ellos están dando un servicio al público, pero con placas particulares o con carros particulares. Y eso está en la ley, en el segundo párrafo de la ley dice que no puedes explotar las vías de comunicaciones y transportes cuando no traigas una concesión de servicio público. Y nosotros sí la traemos. Nosotros sí estamos bien reglamentados. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Ciela Sierra, Cuadratín al aire. ¡Gracias!